vamos de una vez con este unboxing hacía mucho tiempo que quería traer las logite pro x aquí al canal ya que cuentan con esta tecnología lo estoy comprando porque tienen la tecnología de blue jet y en el micrófono después que haga la unboxing y que te muestre que tiene la caja exactamente voy a pasar al pc lo voy a instalar y allí lo que voy a hacer es que voy a hacer una prueba de audio voy a comparar ah 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 Gracias por ver el video. 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 Veamos, me voy a quedar en silencio por 5 segundos. Y si, si hay una gran diferencia, los Logitech cuando tú te quedas en silencio, literalmente cancelan todo el ruido de la habitación. Y ustedes vean de que también el micrófono cancela muy bien el ruido. Así que me voy a quedar en silencio. Ahora, chicos, es brutal como cancela el ruido. Y fíjense algo interesante. Y fíjense, si vamos aquí, fíjense que yo tengo aquí reducción de ruido está desactivado. Yo no lo tengo activado. Entonces, estoy en silencio. Aquí, me encanta que el control master. Aquí, me encanta que el control master está super pegadito de acá, que tú puedes subir, bajar volumen, también puedes... O no puedes prender el micrófono. Está super brutal, porque si tú quieres mutear el micrófono, simplemente viene aquí el control master practice y le da de una vez. Ahí está activado el sonido 7.1 DTS y... Y con este juego suena muy bien. Yo tengo el audio del juego un poquito abajo, porque suena demasiado y sería súper, súper difícil para que ustedes me puedan escuchar. Entonces, por esto, lo que hice fue que bajé un poquito el audio. A ver, a ver, ¿qué tenemos aquí arriba? O bien, no tenemos a nadie por aquí. Mira, si tú vienes aquí, si tú vienes aquí, por ejemplo, aquí, 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 déjame abrir, a ver si me sale, porque ahorita se me reinició la computadora. Si tú vienes acá, en esta opción, y tú haces esto, vienes aquí a audio, y en audio, aquí, en acualizador, tú vienes a hacer esto, subes, subes... Subes, 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 y subes. Óyeme, ahí tú no aguantas la calidad del juego, porque se oye durísimo. ¡Wow! Los bajos, el sonido sound round, el sonido sound round es tan fuerte que tú sientes que te estás rompiendo los oídos. Así que si tú eres un maniático, que te gusta escuchar el audio, que retumbe todo, creo que esta sería la mejor configuración para ti. Y el micrófono, como ustedes saben, ya tú lo configuras como tú te sientas mejor. Tengo que ir por aquí. Estoy jugando... Este juego me gusta mucho, y estoy tratando de pasar la... Estoy tratando de hacer la campaña, pero... ¡Wow! Pero miren que también el micrófono, el micrófono también se oye altísimo, porque es como que tú subes todo, todo, todo lo del juego. Tú lo subes, y miren la calidad de audio que tiene el micrófono. Pero vamos a hacer algo. Déjame volver a ponerlo estándar. Espérate, porque yo creo que esa grabación me salió mal. Voy a poner una... Predeterminado. Voy a poner... Este... FPS. Ahí está. Entonces ya ahí estamos en sonido normal. Si el micrófono se escuchaba, marcha y con lo que pasa es que cuando tú le das a esa opción, subes todo completamente. A ver, a ver, tengo que salir de aquí. A ver. Tengo que ir. ¡Uh! Tengo cuatro habilidades que tengo que pillarla. Bien. Ya es rápido. ¿Para dónde? Aquí. ¿Dónde voy a ir? Bueno, pero no me voy a complicar con esto, porque lo que quería era esto, mostrarle a ustedes la potencia de este micrófono. ¡Wow! De estos cascos. Y si lo ponen la máxima, como yo te mostré ahorita, ahí suena, pero que tú no lo aguantas. En videojuego está brutal. Y por mi parte, lo recomiendo. Si tú eres una persona que no tienes un micrófono profesional, un micrófono que no te brinda gran calidad de audio, creo que esta sería una buena opción, porque vas a tener un paquete, vas a tener unos buenos cascos de buena calidad. Y aparte de esto, vas a disfrutar de un buen audio en el micrófono. Chicos, llegamos a la parte final. Espero que te haya gustado este revisado. Si quieres ponerte en contacto con Alex, escríbeme en mi cuenta de Instagram, arroba Alex Mingetti. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Mientras tanto, yo voy a seguir echándome una partida aquí con este juego que me encanta.